O sea, le sacan zapatillas, el pantalón, la ropa a los chicos del colegio, de la once. Lo desvisten acá a las seis de la mañana. O sea, no hay seguridad en ningún momento, no tenemos... Ahora está la policía. ¿Por qué está la policía? Porque nos robaron todo de vuelta. Ahora, cuando esto se arregle, dentro de lo que se puede, digamos, arreglar, se va y acá terminó todo. ¿Y quién se queda acá? Los papás, los maestros y los niños que tenemos que llevarlo de vuelta a la casa. ¿Qué más le puedo...? Bueno, no hay clase por esto. Bueno, no tenemos clase. ¿Y no saben hasta cuánto? No, tampoco sabemos. Hoy vinimos con los chicos y los llevamos a los chicos. Y después dicen que nosotros los padres que nos dedicamos a traer y llevar a nuestros hijos, hay padres que encaminan 20 cuadras para llegar a esta institución. Yo camino 10 cuadras, en cambio. Yo camino para venir con 2 a la mañana y 1 a la tarde. Fíjese, fíjese cómo es. Yo, mucha indignación. Me da mucha impotencia esto. Yo no quiero llorar. Pero cuando mis hijos están faltando mucho a la escuela, a mí me duele. Porque también no solamente faltan porque se robó hoy, sino también a veces no vienen porque están enfermos o porque tenemos que llevarlo al médico. Y después nos tratan de boludas a los padres. Estos que nos vienen a robar nos tratan de basura. O sea, no servimos para nada. ¿Acaso nadie se compromete a nada? Pará. Vamos a comprometernos todos. Vamos a comprometernos todos. No solamente los padres. No se exigen a nosotros los padres constantemente. Y alguien más tiene que exigir en este país. Alguien más tiene que poner orden. Porque no solamente los vecinos ni los padres. Alguien necesitamos un apoyo porque no se puede seguir. Así, siete años hace que viene uno de mis hijos en esta institución. Y siempre se roba todo. Antes había comedor. Por este robo ahora no hay comedor. Solamente desayuno y merienda. Fíjense. ¿Puede ser que sean del mismo barrio? Y me parece que sí. Porque siempre robaron. Yo estuve muchos años en la cooperadora de acá. Y robaron y nunca investigaron quién se llevó las cosas. Y eran de por acá cerca. Y no sé ahora cómo pasó esto. Que vinieron a robar. Esta escuela siempre fue robada. No es la primera y última. Es la primera vez que roban. ¿Qué va a hacer la cooperadora? Bueno, lo primero que a través de los grupos estamos tratando de... Primero recuperar las cosas. ¿Están pidiendo información? Yo creo... Por ahí también tenemos... Por ahí también de que las autoridades policiales harán su trabajo. Sabemos que acá en esta zona somos como muy olvidados. Pero sí. Y bueno, a través de los grupos que tenemos... ¿Cuáles son los grupos para aportar datos? Porque aparecen datos anónimos y pueden ayudar. Sí, muchos grupos de vecinos y también de cooperadora. A los padres de grupos de... Digamos, de muchos grupos que yo tengo. Estamos difundiendo y tenemos alguna foto de las cosas que hemos... Para ver si podemos tratar de recuperar. Pero bueno, acá la idea también es esto. Tratar de decirle a los funcionarios hoy por hoy que se acerquen. Que vean nuestra realidad. Mira, tenemos funcionarios que viven aquí en Cuarta del Quinto. Y tratamos también de que ellos vengan y vean, más allá de qué bandera política tengan. Tengan que ver cómo estamos viviendo. Y que esto también... Ellos también son parte de la comunidad. Que tienen que venir acá al barrio. Hacerse cargo también de... De lo que nos está pasando como... En sentido de la seguridad. Acá el problema es... Es el mayor robo que hayan sufrido en los últimos tiempos. Teniendo en cuenta la cantidad de ventiladores, freezer, heladeras. El tema es... El tema es... El tema es... ¿Qué pasa? Estás pupitres. Sí, el tema es acá. Cuando acá entraron a robar, también se llevaron heladeras, freezer... Televisores... Se enrejó todo. Se enrejó todo, se puso... Pero de alguna manera le buscan la vuelta y entran. Y ahí también empieza el desastre. Porque abren un lado y empiezan a abrir todo. Me he encontrado que, vamos, que donde está la biblioteca rompieron los candados. También funciona un jardín de infantes. Aparte de la primaria 53. La secundaria 11 hay un jardín. No. ¿En ese no entraron? No, no, no. Acá no hay... Hay un... El jardín está de allá. ¿Está en la esquina? Está ahí. ¿A ese no ingresaron? Sí, pero no sé si la semana pasada, no sé, que le entraron. Intentaron entrar ahí. Y está seguro. Es nueva esa escuela. Así que, bueno, lo único pedido a través de cooperadores y así, los padres que se acercaron y también la comunidad de educación acá. Acá nosotros necesitamos que los funcionarios se pongan las pilas, se pongan a trabajar. Una alarma y porque la alarma tenemos que pagar. Es la única manera también de que nosotros, a ver, que el funeral diga, che, José, juntá a la gente con cooperadores y vamos a hablar y busquemos la vuelta. Si no, bueno, a ver, hacer como... Hacer zona rural. Tengo entendido que tiene que haber un sereno. Digo, lo sacaron. Y esto también es un pedido también para la gobernadora también. Que si somos zona rural, ¿por qué no poner serenos en las escuelas? Porque así como esta escuela, 73, 51, 14, 69, todas fueron robadas. Cuartel Quinto, todas las escuelas de Cuartel Quinto fueron robadas. Entonces, hay que buscarle la vuelta a esto. Si no... La 57 fue quemada. No olvidar. La 57 fue quemada. Digo, me parece que también ahí estamos. O sea, dos años y sigue igual. Y sigue igual. Entonces, digo, acá pasa del de arriba hasta el de abajo. Y estamos muy abandonados. Cuartel Quinto está muy abandonado. Muy abandonado. Es una desidia todo esto. Empezamos las clases bien, vimos que la escuela cambió con los arreglos, todo bueno. Algo se hizo. Y esto nos tira todo abajo. Porque, ¿cómo hacemos ahora para levantar? Tenemos que pedirle al contratista que venga a trabajar. De nuevo otra vez. De nuevo otra vez. Y el expediente. Y acá, ¿cuándo van a traer las cosas? Entonces, digo, no es un día para el otro. Entonces, digo, acá decisión política también. Decisión política.